Música 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 Hey chicos sean bienvenidos a otro nuevo video Estoy aquí en especial con Nero Gamer Con el Negro Gamer Con el Negro Gamer saluda Negro Y bueno pues Vamos a llamar esta serie Retos con el Negro Y bueno Trata en Vamos a jugar unos cuantos Minijuegos y el que gane De esos 5 modalidades de minijuegos Bueno el que pierda más bien Va a ser algún reto no sabemos cual pero bueno Tienes las cosas para mi No 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 Ah no no si 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 espera Deja me busco el cofre secreto para que no te lo chingues Si es que hay Y bueno la cosa es que En Sky Wars vamos a hacer team al principio Vamos a matar a todos y después este Ya podemos Ah si tienes cosas para mi cabrón Y ya después este ¿Cómo se llama? Ya después nos partimos la madre Exacto 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 Negro Cúbreme 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 Uy 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 uyy Espera te cubri me cubri me Viene uno viene uno viene uno Viene uno para detrás Viene uno para detrás Cúbre cubre Cúbre cubre Cúbre cubre Y no cabrón sigo agendiendo madera Aplica la de engañadinha Uy, hay uno aquí, no, 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 me mata, me mata Uy, me lo eché, me lo eché Oh, bien, 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 perfecto, sigue así, Nero Yo regreé mi cuevita O sea, me caí con un corazón Aguasera, se está rompiendo, se está rompiendo Sí, 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 yo soy, yo soy, yo soy No te asustes, no te asustes Mira Me cago un todo, me coges un casco, dame el casco Vamos, espete, espete No me mates, no tengo casco Ah, bueno, bueno, ahí te va el casco Eh, 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 me lo querías robar, eh No, 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 yo lo encontré y tirado Gigi grabado, what Aguasera estaba pura mierda, la estoy soltando Sí, ya estoy, me di cuenta Me di cuenta cuando recogí todo Dije like, que no venga nadie Sí, sí, estoy vigilando, what the fuck esta maldita agua Tienes comida, güey, es que ya no Ah, pues vamos a su isla, güey Espera, espera, tengo Según, tú vas a quemar eso En serio no tenías No tenías nada en tu isla Eh, no, yo cojo todo ¿Dónde estás? Ostras, tiene un cuidiamante ahí Exacto, exacto Pero ven, ven, ayúda Este, nos lo chingamos, vamos Ahí te va, ahí te va, ahí te va Sí, sí, yo Aguanta, aguanta, si hay problemas, grita Y te vienes para allá Y ahí se puentes, sí, ahí se puentes Ah, no, pero tiene, tiene espada de... Ah, no, sí, tiene Ostras ¿Dónde estás? Todo está acá, güey, todo está acá Ah, que quedamos tú, yo y este ¿En serio? Sí Lo que hay que tirar, eh Está distraído Está rompiendo hojas ¿Esto qué hay que tiene antinocua? LOL Si no lo echamos, si no lo echamos No lo he hecho, no lo he hecho No lo he hecho, no lo he hecho No lo he hecho Aquí Cuán chico de pie Te am, te am qué Te am, te am qué Te am, te am Espera, espera Que no se dice te am, pero guau Ostras, ¿estás en el centro? Sí, ¿por qué? No Ostras, tirase, 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 tirase Tíralo, tíralo Fuera Voy, 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 voy Le doy, le doy Uy, le doy Vale, cabrón No, no, sí le di, güey, sí le di Hasta sonó la campanita Sí, sí, sí Pero, lo tienes que tirar Le estoy dando, güey, le estoy dando Uy, pum ¿Lo tiraste? No, no, no Pero es que, cabrón Es que un juego de pelo le gano, va mejor que yo No Un pvp Un pvp Típico pvp que no ganas Creo que voy con ti, voy con ti, cuy Creo que no Corre, corre, ven, que ya me agarre todo Que viene, que viene, que viene, que viene Viene, 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 viene Ayuda, eh No, me estoy quemando, en serio Viene, viene No, 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 no Ya, ya me caía, ya me caía Oh, oh, shit Me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Ya me lo eché No mames Uno a cero, uno a cero No, 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 me da cuenta, güey Me suicidio con la lava No, sí, sí, me lo he salado No, 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 no Vean maricones Bueno, bueno, ya, esta sí cuenta Todo Solo porque dice ahí que nero Uno a cero ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! Contigo, mi nero ¿Cómo te mates? Yo no te pegué ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Hinche negro! Hacker No, no, pero... Sácate los hacks, pinche negro No, 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 no